ay Billy man es el suyo jajajajaja ah no usted me engaño mire me pude lo que decían seco ah pero no enseñó como pobrecito vas de atras ay mamito mas le baja agua la yose le quería gerente y cual es el palo? cual es el palo? que uso? y como hacen eso? pero se lo metió esto dentro pero mire es que se le escarba así duro pero se le escarba con todo la yosele no quería hacer denle pues la yosele no lo hace ah abrirlo en el comienzo? si es que cuesta es mas fácil hacer lo tu policía no pero es posible es que si se puede con nuestro se puede y para comer la carne pero hasta allá abajo se parte con la piedra si es hondo si es hondo que hondo que hondo no lo abre no así es le voy a abrir un chugar de veras mira cuando no cocidas mujer que mas queres pues vamos a ver chugar no se lo antojo papi no se eso le recuerda a la gente 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 chugar hay una vuelta que te lee que el placer de partido vaya 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 voy a tener el placer de partirlo así fondo 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 todo está adentro jajajaja para las espinillas es bueno si es bueno quisiera hacer esa agua si es bueno para todos para el canado es bueno tengo aguante va que te entre los ojos tengo aguante es bueno para la vista si porque tienes que estarlo abriendo va pero si arden los ojos si arden si arden los ojos que te entre los ojos no a ver bien es bueno para la vista pero que rico te sienten si tan cierto será que dicen que en el tiempo de la guerra como suero lo inyectaban eso en la sangre agua y coco a los soldados a los soldados que habían perdido mucha sangre y yo no soy de ese tiempo pero lo he escuchado si el agua es coco le inyectan en la sangre a los soldados cuando pierde mucha mucha sangre allá cuántas veces hay que utilizarlo para que se quiten las espinillas y que tiene la respuesta di mi papá que él era mero yuca para subir hacia los pares de coco pues de una vez que soñó que se había caído y uno ya no se volvió a subir ¿que soñó? soñó que se había caído de un palo no se volvió a subir si hombre venga el que va a decir el que va a decir el que se cae el que se cae yo ya me he caído pero de todos los bajitos pero he caído así punta si esta es la debilidad del coco mi importancia son de esteve tiene tres puntos es este es este y es esteve tiene eso siempre ajá estos tres puntos cualquiera de estos ajá solo le pude aquí es la debilidad es lo blandito del coco ve aquí tiene un cascaro pero pero si usted la escarba aquí con algo va muriendo déjale es la lechita déjale vayala pues mire mire termina bien termina como como lechita como lechita de lechita de coco mire si pudo si pudo pero no dijo otra vez yo lo voy a hacer mire esta tiernito lo rompió más rápido que rápido esta tierna esta tierna no creo que fue agarrado un tiernito este si se ve este si se ve este si se ve no esta muy duro es grave y se puede meter en cualquier punta o tiene que ser sobre el cojullito es que el chefe dice solo en esto lo del coco ahí es la debilidad del entonces a este lado tiene debilidad pero este lado no este lado es un lado de punta es lo duro alrededor está la cara aquí donde está esto aquí es bien tiernito él es como el avance vaya a ver ya va llegar a la alejandra creo que hay muchas formas porque este lo que le digo yo que si después sólo con el agua a más seco para que para que esté dura la carne así como el coco que andaba boba no para que para pelar hasta el cascarón y quede solo la carne y el agua adentro pero es que yo he probado que yo he visto que los venden así el agua bebida todavía bebible que hay gente que pela los cocos con con corvo así le quita todo el cascarón duro y queda solo la carne y el agua adentro así lo venden también con la pelota y se mete la refrica tiene que ser ya como como éste hecha los pedazos yo viste una vez que bueno una tía que tenía los pocos pero ya bien café bien maduro para hacer la conserva pero ya café hasta que hasta que quiebra la capa altura ya me duele ya le duele dale esperate que ya casi ya le siento a la profundidad ja esta bicha experta en hoyos yo le iba a decir que esta bicha tiene experiencia ya como le queda viendo el sapa imagínate no tiene un yerrito de bolada lo abre a con hierro pero no le puede poner mojo va ahora metenle el dedito mira como que fundido como dice billy mano tiene que en los cortes y probablemente arruinan un poco de vaciado de los del mismo pero si es de otro no siete otros palos no pero la sale aunque esté a la playa o sólo con nuestra playa y las a para qué sirve misterio también no es para bolsa la sal a la libra de sal y el otro que es de yuca que es de yuca que es de yuca que es de yuca para la medida que está a dieta y no puede comer que es de yuca 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 pero con dulce es que yo creo que los ponen a freír pero obviamente llevaba y quizás dulce datado o algo y quedan negrita y en rica ahora lo venden en la en típico margot venden de ese en rico es Pero yo no sé dónde está la fábrica de eso, ahí está en la enfrente del ministerio. Ok. Ya Alejandra. Ya casi. Estas son de fábrica. No es pudo. Está muy duro. Es que una pambada, un duro para agarrar. Pero está bien sazón. Ya no va a seguir. No. Y ahí ya llegó el cascarón. Tal vez se le zafa el palo y le dan las manos. En las manos. Al fondo. Chepe, ¿qué haces? Veteendo el dedito así, Chepe. Y la carita, se pone en la bolsa. No, estaba Chepe. Chepe, ¿para qué ocupabas eso antes, Chepe? ¿Qué tecnología es la tuya? Solo para práctica. Y Chubar ya quiere también. Solo porque yo dije que tenía forma de fundidos acá. Es que sí para fundidos. Los filitos de pollitos. No. De los gallinas. Ah, de los gallinas, sí. Son los pollitos. ¿Qué tiene que ver un pollito con una gallina? Es casi idéntico porque... No es el mismo fundido. No, por eso, pues. ¿Por qué? Sí, va. No, no estoy de acuerdo. ¿Es el mismo o no es el mismo? No. No, para que cada uno lo tenga separado. Oh, Dios, pero casi el mismo. Pero la gallina tiene el huevo, echa el huevo por el fundillo. O tiene otro órgano, como pollo, tira. Por eso que sale con cacaba. Por ahí, injertan, por ahí, sale. O sea, que un solo órgano y le dan de todo ahí. Y después sacan. Para todo. Y el volado del gallo es una tripa. ¿No? ¿Está mirado? No. Es una tripa. ¿Ela tiene adónde? En el fundido también. Ajá. Del fundido le sale. Ajá. ¿Y usted, por qué no se pone la droga así? Como la chuchu. ¿Cómo la va a meter detrás? Porque es la pacha, la gallina, la gallina, con la agarrarra. Pero la cunebrita sale, la cunebrita sale de atrás y como que viva, va. Ajá. Como que tienen energía y un solo. Y no se le mira porque es rápido, la agarra, la pacha y se levanta. Ya estuvo, ya estuvo. Sí, medio, le doy, le doy, le doy, le doy. ¿Aquí es más? Ah, por ahora que dicen polvo de gallo, va. Ajá, porque es rápido. ¿Qué es eso? Al que se las ha alcanzado a ver yo, se los chumpes, porque es más que es mala. Ay, no igual que es casi lo de los gallos, fue a los del hombre. Sí, pero la de los chumpes es más visible porque es más grande.